Hola amiguitos, hoy les enseñaré las sílabas Ta, Te, Ti, To, Tu Primero te mostraré las vocales A, E, I, O, U La T con la A suena Ta La T con la E suena Te La T con la I suena Ti La T con la O suena To La T con la U suena Tu Palabras con Ta Taza Tambor Taco Palabras con T, Teléfono Tesoro Tenedor Palabras con Ti Tigre Tijera Timón Palabras con To Tortuga Tomate Tomate Toro Palabras con Tu Tucán Tulipán Hasta aquí el video de hoy amiguitos, espero les haya gustado, no olvides darle like y suscribirte, hasta el próximo video, bye Bye e i i align a a i i a